Robos a domicilios, asaltos, intentos de secuestro, son los hechos que mantiene asustada la población. Los videos muestran un poco de lo que se vive en La Morita, sector del Valle de Tumbaco. Aquí, por ejemplo, en una motocicleta, este delincuente que zondeaba la zona terminó por robarle a dos mujeres. Los robos son en motos. Entonces sí estamos preocupados, aquí en el barrio La Morita, aquí en Tumbaco, porque más que todo porque ya empiezan las clases y se vuelve a alarmar. Porque solo en tiempo de clases es donde las motos suben y bajan a cualquier hora. Así es. Lo más frecuente es el robo en motocicleta. Por estos días la preocupación de la gente se ha puesto más intensa debido al ingreso a clases de los jóvenes. Es decir, los de estudiantes son el blanco. Los de estudiantes son más del blanco. Como se observa en el siguiente registro, estos son blanco perfecto de los ladrones. Quizá piense que el problema principal se da en las calles. Lamentamos contarle que no es así. Son tan avisados los pillos que los domicilios no se han salvado de sus fechorías. A nosotros sí se nos metieron a la casa. A buena hora, como tenemos inquilinos, escucharon y todos salimos. Y este tipo se botó por el muro y no le lograron coger. Aquí hay otro video. En el mismo se da fe de cómo salta un delincuente del lado interno de una propiedad hacia el lado externo. Lo último que se observa de él es su carrera en modo huida por la calle de la zona. La pregunta de la gente es esa. ¿Qué pasa con la policía? ¿Por qué no se los observa patrullar de manera frecuente? Igual esta semana me contaba una amiga aquí en el puente. Recién le intentaron subir a un carro. Me dice que es un carro blanco que no tiene placas. Y le dijo, vamos, te llevo y le cerró el carro. Y ella salió corriendo para abajo. Las obvias razones mantienen a los vecinos con alta preocupación y sensación de inseguridad. Y por otro lado a la delincuencia que al parecer percibe el abandono de la ciudadanía. Razón que los hace actuar sin compasión y temor.